¿Qué mejor es las pensiones? La salud. La gente vea que hay esperanza en los cambios. Me gustaría que saliera el que realmente piense por el país. Fueron los deseos de algunos votantes de la región en las últimas elecciones generales del pasado domingo 21 de noviembre. Ellos son parte del 47% del padrón electoral que votó en O'Higgins. En general la región se comportó bien en sintonía con el resto del país, con el promedio. En términos de nivel de participación llegó al 47, algo por ciento. Estuvo ahí un poco más baja que las últimas altas participaciones. Da la impresión de que fue mucha gente a votar. Pero si uno ve el gran gráfico, el gran resumen de la votación, más de un 50% de aquellos que pudieran votar no votaron, no se presentaron. Así, Machalí aparece como la comuna con mayor participación en los comicios, con un 53,8%. En la otra vereda está Chépica, la comuna con menor votación, 37,5%. Las comunas con mayor componente rural tendieron a votar menos y a favor de CAS. La conurbación en torno a Rancagua y en la frontera con la región metropolitana, que es como la más urbanizada, por decirlo de algún modo, tendió a votar por Boric. Un 47% de participación regional equivalente a 368.000 votos, de los cuales 52.319 fueron para el presidenciable del partido de la gente, Franco Parisi, quien fue el tercer candidato con más votos en O'Higgins, con un 14,4% de las preferencias. Tal vez los medios, la academia, los investigadores, no habían puesto mucho ojo en lo que estaba pasando con el partido de la gente. No es casual que hayan logrado inscribir un partido político, no es fácil juntar la firma. Y por lo tanto hay una cierta organización. Las principales preocupaciones de los votantes Parisi dicen relación fundamentalmente con previsión y vivienda. Quienes responden a este candidato son mayoritariamente hombres y de los estratos socioeconómicos menos aventajados. Lo que representa a este candidato puede ser quizás como la ansia de tener no solo éxito, sino que tener la capacidad de generar inversión, de generar dinero, que es un poco lo que después de la crisis que generó el estallido social y la pandemia, es quizás lo que ciertos sectores están buscando. El primer y segundo lugar de la presidencial en la región fue reflejo de lo ocurrido a nivel nacional. José Antonio Kast obtuvo un 25,4% de los votos, Gabriel Boric un 24,1%. Ve la región y está un poco teñida hacia las mayorías de Kast, pero hay un cierto equilibrio en la región. De hecho hay, como les digo, 5.000 votos de diferencia entre ambos candidatos que pasaron la segunda ronda. Dos contendientes que deberán buscar no solo los votos de los presidenciables que quedaron en carrera, sino también el de ese 50% que no salió a votar. La votación de los partidos más tradicionales, RN, puede que haya un cierto porcentaje mayor que diga si hay que apoyar la opción que se decide. Sin embargo, por ejemplo, el fenómeno Sichel, hay un segmento de votación Sichel, que vamos a ponerlo así, es del mundo exdemócrita cristiano, que debe estar pensándolo mucho si va a votar por José Antonio Kast o no. Yo creo que aquí en la segunda vuelta lo que va a suceder, como sucedió en las anteriores, va a salir mucha gente, va a dejar de votar mucha gente que votó en la primera, pero va a entrar mucha gente que no votó en la primera vuelta. Entonces va a haber ahí una movilización de votación bastante importante. Dispersión de votos que hace difícil proyectar cuánto será el nivel de participación y por quién votarán los habitantes de la región de Higgins en la segunda vuelta presidencial. ¡Gracias!